Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. ¡Hola traders! Me llamo Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de curso guiontrading.com. Son las 9.48 hora local de Nueva York. He empezado a operar un poquito tarde pero aquí estoy. Tampoco me da tiempo a hacer una selección de acciones activas pero bueno, voy a hacer uso del top 20 de la plataforma. Hoy es 10 de agosto de 2018. Vamos a operar, a seguir aprendiendo. Yo con mi cuenta demo, sigo aprendiendo a hacer trading y ahora me estoy acostumbrado a grabar vídeos y compartir todo esto con vosotros. Así que voy a operar con mi cuenta demo de un curso que estoy haciendo, que ya sabéis, contra en él, que está francamente bien. Si queréis hacer el curso tenéis la información justo en la sección de detalles de este vídeo. Vamos a ver. Voy a dar un repaso a las gordas. O no, no voy a dar un repaso a las gordas. A ver. Perfecto. Vale, Face, a la baja. El Spy ha abierto con un menos 0,5%, ¿vale? Ahora mismo no sé cómo estará. Pero 347 para Netflix. A ver, 347 para Netflix con mil acciones, evidentemente no. Sabéis que me he propuesto empezar a operar con lotes de mil acciones, ¿vale? Acabo de entrar a Netflix con un lote de 200 acciones. ¿Por qué? Porque creo que tiene potencial para seguir bajando, ¿vale? Ahora mismo. El Spy ya está la baja, ha abierto con un gap bajista y bueno, me ha dado un precio de 346,9, ¿vale? Me gustaría que rompiera el 347, que lo rompiera con fuerza y que hiciera... Y este movimiento para mí es un pequeño patrón bajista. Vamos a esperar a que esto ocurra y esto sea así. He incrementado mi lotaje de operaciones, la he subido a mil acciones. Yo suelo operar con 200, 300 acciones lotes de ese tamaño, pero me quiero empezar a acostumbrar a ver números y a sentir las experiencias cuando operamos con lotes más grandes porque me gustaría en un futuro no muy lejano empezar a operar con mi cuenta real, en directo y bueno, lo quiero hacer con un lotaje de ese tipo. Y esto es entrenar, al final es entrenar tu cabeza, tu mente y ir poco a poco, día a día, cada minuto que pasas en el mercado, ya sabéis que es bueno, ¿no? Para la mente del trader y para adquirir la disciplina y la experiencia necesaria. Vamos a ver cómo lucía Netflix, se me está dándome los 140 dólares. Yo también ahora tengo un stop mental, ¿vale? De riesgo diario, mejor dicho, lo he subido a 200 dólares, 250 dólares. No sé muy bien cuál es porque como el lotaje de operaciones pasa en mayor, pues no lo tengo muy claro, la verdad. No sé si me voy a plantar en 200 dólares, 250, la verdad es que no lo sé. Voy a esperar unos días a ver cómo evoluciono y con esta cantidad de lotes y voy a ver cómo va todo esto, ¿vale? Bueno, Netflix creo que está ahí un poquito parada, voy a dar un repaso al resto de operaciones. CRX, que bien lo ha hecho. Bueno. Me gusta operar unos minutos antes, ni a RAN, ni a RAN, ¿cómo está corriendo la tía? Vamos para abajo, venga, RAN. Está bien. CO RT, 12, tiene el lote en 12, 12.05, está todo al lado del BWAP, en la gráfica de minutos, la gráfica de 5 minutos, ¿vale? Ha abierto como un gap bajista de un menos 13,8%, lo que pasa es que si os fijáis, en todo este rollo que os he soltado, la acción es que no se ha movido, ¿vale? El problema que tiene CO RT es que no tiene volumen, entonces, pues bueno, meterte ahí, vamos a ver, AIR, AIR, vamos a ver, AIR, MCHP, esta no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta y... No tenía pero nada mala pinta, ¿eh? Me gusta bastante. Está entrando, hay mucha venta ahora, me mola bastante, me mola bastante, de hecho, acabo de entrar con un lote, muy bien, chicos, es una operación fantástica, bueno, no hablo porque no me atrevo, ¿vale? Estoy bastante pendiente del tema. Tío, ha sido fantástica, ha sido la mejor operación del día con diferencia, me quedan doscientas acciones, me ha quitado otras 100, no la quiero cagar, dicho así en plata, vamos. La verdad es que, no sé, tenía claro que voy a romper 87, pero no con tanta alegría. Bueno, 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 lo que está haciendo esta acción hoy es una cosa, es francamente espectacular para mí, la tengo que dejar, me voy a centrar un poco en Netflix, porque Netflix también es una acción que me ha empezado muy mal y ahora está recuperando un poco. Voy a ver si esto es capaz de... Uy, qué mal lo he hecho. Bueno, esto es una de las cosas que hemos aprendido muchas veces, ¿vale? Bueno, no pasa nada, vamos, bien. Tengo 100 acciones en Netflix, el precio de entrada son 346,9 y ya está en 346,74,75. Esta confirmación para mí era bajista, ha hecho aquí un pequeño ranguito, aquí entre esta vela y esta, ¿vale? Y ahora parece que lo acaba de romper. Me tengo que esperar, no puedo quitar la operación máximo con lo bien que me ha ido la operación anterior. Tengo que aguantar un poco más, porque yo creo que tiene potencial para llegar a 346, ¿vale? Entonces, irme ahora a Netflix con 16 dólares es una estupidez. Tengo que esperar a que rompa y si de mí no me llega el precio de entrada, pues ya me saldré, porque tampoco voy a dejarla correr, o sea, no voy a arriesgar con Netflix ahora, es una estupidez, ¿vale? Lo que se voy a hacer va a ser quizás, si me llega a 50 dólares, quitamos un lote de 50, ¿vale? Que es, yo creo que va a pasar en 3, 2, 1, fuera, vale, me quito un lote de 50 y voy a dejarla, ¿veis? Bueno, si es que, perfecto. Ahora sí que me la quito todo. Muy bien, chicos, ¿vale? Mira lo que acaba de hacer Netflix, me ha encantado. Perfecto, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho la sesión de hoy. Dos operaciones, dos positivas, MCHP, la hemos cogido justo en el momento de hacer el breakdown, justo, 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 justo. El chivato ha sido el tamán sales, ¿vale? Luego robinar el vídeo y verlo porque ese ha sido el chivato. Bueno, pues la verdad es que hace un día, hace una sesión corta, voy a terminar de grabar ya, porque si no luego voy a tardar mucho a rendizar el vídeo y en subirlo es realmente pesado. Bueno, chicos, hemos terminado con 316 dólares, aproximadamente 316,5 más o menos, 316,5 dólares en positivo. Dos operaciones, un poquito de continuación, un poquito, ¿vale? Aunque no he agregado, pero bueno, sí me he ido quitando parciales, he operado bien, estoy contento, me voy con buena sensación el fin de semana y voy a subir el vídeo ya para compartirlo con todos vosotros. Si tenéis alguna duda, algún comentario o alguna crítica ya sabéis que me podéis escribir o podéis dejar un comentario debajo de este vídeo. Si os gusta todo este rollo, suscribiros al canal y apoyad los vídeos, ¿vale? Que necesito vuestros apoyos, chicos. Pasad buen fin de semana, recordad que tenéis que ir a tope de Power y hasta el lunes, chicos. ¡Hasta luego!